Acceder a una donación es un acto de amor de parte de la familia, ya que se ayuda a que otras personas sigan viviendo a través de la persona fallecida. Es un acto desinteresado que sin duda es digno de admirarse. Quienes tienen el deseo de convertirse en donantes de órganos deben socializarlo con sus seres queridos, con sus familias. Eso ayuda en gran medida a que nosotros como médicos podamos hacer la procuración y dar vida a otras personas a través del gesto altruista y de amor de los donantes.